Esta Zambita Nariega Viene llegando Y se metió a la rueda Como jugando Un pañuelito en el aire Una esperanza Corazoncito ardiendo Como una brasa Vengo desde a Imogasta Panas piriquitas Traigo una flor del aire De la lobita Pa' mi tino gasteña Mi niña, niña churita Venga, bailemos la Zamba Repiqueteada Que allá se oyó un bombito Por la quebrada Cuando me vuelva mi pago He de llevarme Un ponchito y vicuña Hecho en el valle Vengo desde a Imogasta Panas piriquitas Traigo una flor del aire De la lobita Pa' mi tino gasteña Mi niña, niña churita Música Música Despídeme Abriendo tu sonrisa Abriendo tu sonrisa Mi ausencia Que espuma De tu salva Encontrar Abrázame Abrazame Dejándome el aroma De tus manos En mi pecho Que lo quiero llevar Rendiéndose como abrojito tierno, nacido en esos valles de tu cuerpo fatal Abrázame, con gusto quedas tú, colgada de mi cuello y en un beso sin final Nada se parece más a gris, que despedir un amor a punto de partir Amor, amor, nos volveremos a ver La senda que hoy me aleja de tu vida, será la misma senda por la que volveré Extráñame, acariciando el viento, pensando que es mi cuerpo, que me puedes tocar Y búscame, flotando entre tus sueños, contigo por las noches, que allí me encontrarás Extráñame, con ansiedad secreta, que nadie se dé cuenta, que sufríse por amar Espérame, vestida de perfume, con tu piel alerta al beso, tu boca abierta a mí Que yo sabré volver, hasta tus labios, trepado a un sentimiento, que solo es para ti Espérame, como una llama ardiente, para quemarlos juntos, cuando yo vuelva a ti Nada se parece más a gris, que despedir un amor a punto de partir Amor, 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 nos volveremos a ver La senda que hoy me aleja de tu vida, será la misma senda por la que volveré Amor, 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 Cántale changuito a mi tierra, con todita tu alma, con toda tu voz Con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo Con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo Que se oiga el cantito tuyo, allá donde nace o se pierde el sol Que se vuelva zamba toda catamarca, en cada latido de tu corazón Que se vuelva zamba toda catamarca, en cada latido de tu corazón Canta changuito canta, con todita tu alma, con toda tu voz Que el viento cubreño se lleve mis coplas, que sepa tu tierra que tiene un cantor Que se vuelva zamba toda catamarca, en cada latido de tu corazón Cántale chango a mi tierra, a esa tierra mía que es tuya también A la que llorando dejamos un día, y a la que llorando nos hace volver A la que llorando dejamos un día, y a la que llorando nos hace volver Aquí te dejo esta zamba, y en ella prendidos mi canto y mi voz Con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo Canta, changuito canta, 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 con todita tu alma, con toda tu voz Que el viento cubreño se lleve mis coplas, que sepa tu tierra que tiene un cantor Que se vuelva zamba toda catamarca, en cada latido de tu corazón Vuelvo, tierra vuelvo, después de larga ausencia y años Llevándote en mi corazón Llevándote en mi voz, este tierno cantar, que he visto florecer en mi guitarra Llevándote en mi voz, este tierno cantar, que he visto florecer en mi guitarra Vuelvo, tierra vuelvo, alegra el corazón porque me llaman El fuego de tu sol El fuego de tu sol, tu bello cielo azul, y todo lo que lejos recordaba Catamarca, mi tierra natal Catamarca, mi tierra natal, achalay que gozalí Volverte a ti Volverte a contemplar, y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida Volverte a contemplar, y luego regresar, dejándote en mi adiós este cantar Lejos, tierra lejos De nuevo me hallaré De nuevo me hallaré con mi nostalgia Y siempre cantaré La zamba que una vez He visto florecer en mi guitarra Y siempre cantaré La zamba que una vez He visto florecer en mi guitarra Lejos, tierra lejos Me irán llevando ahora los caminos Andar y siempre andar Diciendo siempre adiós Parece que ese fuera mi destino Catamarca, mi tierra natal Catamarca, mi tierra natal Achalay que cosa linda Volverte a contemplar, y luego regresar Llevando tu recuerdo que es mi vida Volverte a contemplar, y luego regresar Dejándote en mi adiós este cantar Dejándote en mi adiós este cantar Por donde nace el sol Llegó el amor Sembrando devociones Mi existir Con notas de sol Con notas tesores al pinto Mi vida gris Un mágico universo descubrió Y me enseñó a reír Y así mi vida fue Un cantarón, una rollo, una canción Mis noches se apuraron por tu luz Mis días se endulzaron Mis días se endulzaron con tu piel La sombra se esfugó del solitario aquel Y fui poema vino trigo y sol Y fue mi soledad Un traje de ocasión Olvidado en el fondo Olvidado en el fondo de un arrecón Se extremeció limpia y azul Mi vida Y se borraron todas mis heridas Con la luz del ancaste amanecido De primavera se vistió De primavera se vistió El olvido Y una roca pasión Inundó mi canción Y fue un jardín azul Mi corazón Hoy de nuevo el ancaste asoma el sol Pero es un despertar sin esplendor Porque hoy parece que Tiene ese no sé qué De flor que antes de abrir Se marchitó Y una bruma otoñal Cubre el triste rosal De mi alma Que tu adiós ensombreció Las flores del cardón Muriendo están De pena por los sueños Que se van Y aquel arroyo azul De música sin fin Y aquel sorzal Del mágico violín De nuevo anuncian ya Mi vieja soledad Que otra vez llega Cuyo cárcel en mí Es que yo siento Que con tu partida Por donde llega el sol Se va mi vida Y esa difusa luz Y esa difusa luz de madrugada Es lumbre de mis brazas apagadas Y la canción de ayer Regresa para hacer Nostalgias de un amor Que fue Que fue Con mis ojos buscando caricias Y esa difusa Y esa difusa Y esa difusa En su corazón Y solo su nombre Repite mi voz Nómbrales lo mismo Que decir amor Con mis ojos buscando caricias Andaba yo desde aquí para allá Con mi boca pidiendo por besos Y preguntando el amor ¿Dónde está? Busca, busca Que la encontrarás Mira, mira Que ya lo verás Yo sabía Que la encontraría Cuando ese día La vi llegar Como estrella Prendida su cielo Por donde va Ya me llevará Es toda ternura Es toda pasión La llevo en el latido de mi corazón Y solo su nombre Repite mi voz Nómbrales lo mismo Que decir amor Es toda ternura Es toda pasión La llevo en el latido de mi corazón Y solo su nombre Repite mi voz Nómbrales lo mismo Que decir amor Cuando te veo pasar Mi alma suspira por ti Y yo me siento morir Cuando pienso que una vez Tus labios acaricié Y entre mis brazos te amé Pero es imposible insistir Otros brazos te esperan Esta historia no puede seguir Ay amor prohibido Ay amor prohibido Ay amor sonrío Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a enamorarme No puedo vivir así Tengo miedo a no olvidarte Tengo miedo a no olvidarte Ay amor prohibido Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir así Así No puedo vivir, no puedo vivir así